Finalmente llegó el nuevo jabón Hace Lavaza Cremosa. Vamos a comprobar que dura más. Vamos a sumergir en agua un jabón Hace y el jabón más vendido en el Perú. Y veremos cuál dura más. Los dejamos unas horas. El jabón más vendido quedó derretido. Ahora veamos el nuevo jabón Hace. Está casi entero. Comprobado. Sorprendente blancura en tu nuevo jabón que dura. Hace lo Hace. Aprovecha su precio promocional. Pídelo a un sol cincuenta. Hay un comercial de un nuevo jabón que dice que dura más. Y hace una prueba inusual. Remoja dieciséis horas el jabón para ver si se deshace. ¿Acaso tú remojas dieciséis horas el jabón? Nadie hace eso. Además raspa el jabón como nadie lo raspa. Y así no se prueba que un jabón dura. El verdadero rendimiento se demuestra en cuanto lavas. No te dejes sorprender. Confía en las que saben de jabón. Y la que más sabe, eres tú. Jabón Marsella. Blancos y colores impecables.